Jesús, tu gloria está aquí Cambiando mi interior Que tu presencia viva aquí Jesús, ven toma el control Restaura todo hoy Que tu presencia viva aquí No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús, Jesús Mi delay es estar junto a ti Que mis pasos te pueden seguir No hay nada mejor que verte Señor aquí Jesús, ven toma el control Restaura todo hoy Que tu presencia viva aquí No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús, Jesús Mi delay es estar junto a ti Que mis pasos te pueden seguir No hay nada mejor que verte Señor aquí Oh Jesús, mi salvación Eres tú Nadie como tú Jesús Oh Jesús, mi salvación Eres tú Nadie como tú Jesús, Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús, Jesús Jesús Mi delay es estar junto a ti Que mis pasos te pueden seguir No hay nada mejor que verte Señor aquí Oh Señor Mi delay es estar junto a ti Que mis pasos te pueden seguir No hay nada mejor que verte Señor aquí No hay nada mejor que verte Señor aquí No hay nada mejor que verte Señor aquí No hay nada mejor que verte Señor aquí